Para NXT No Mercy el domingo, nosotras somos el ejemplo, una nueva alianza, nosotras somos las líderes, está buscando control, nosotros somos matales, mientras se enfrentan a Last Legend y a Kevin Jackson, además, la familia Angelo y No Core Catch Club batallan en un combate increíble de relevos australianos, eso es lo que se está haciendo en NXT, NXT mañana a las 8 o 7 centros, solo USA.